Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Venid! ¡Aclamemos al Señor! ¡Demos vítores a la roca que nos salvan! ¡Entremos a su presencia dándole gracias! ¡Aclamándolo con cantos! ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Venid! ¡Venid! ¡Postrémonos por tierra! ¡Bendiciendo al Señor, Creador nuestro! porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Él plenamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos! ¡Amén! ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Saurora de este nuevo día! ¡Despierta en nuestras almas la alegría de ver nuestro Señor glorificado! ¡Vencidos ya la muerte y el pecado! ¡Vencidos ya la muerte y el pecado! ¡Jesús llega de luz en el mundo entero! ¡De cuantos vivirán en el cielo! ¡Despierta en la luz de eternas sanidades! ¡Gloria al Saurora sin fin de eternidades! ¡Corrente de alegría salte y fluya! ¡El grito jubiloso de Aleluya! ¡Los hombres y los pueblos lo repitan! ¡Sus vidas en el Cristo resucitan! ¡Jesús presente y vivo en tus hermanos! ¡Acoge nuestras manos en tus manos! ¡Con luz el caminar de nuestras vidas! ¡Por sendas de vivir ya redimidas! ¡Recibe Padre Santo la alabanza del pueblo que te aclama en la esperanza de ser junto a tu Hijo eternamente reunido por tu Espíritu clemente! ¡Amén! Cristo ha resucitado y con su claridad Y tú viva el pueblo resaltado con su sangre. ¡Aleluya! 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 Tu gracia es más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, te alzaré las manos invocándote. Y mis labios te alabarán luminosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto concurrido. Mi alma está unida a ti, y tu tierra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, poder, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su claridad ilumina. Amén. 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 Nuestro Redentor, cantemos un himno al Señor, nuestro Dios, aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Amén. Cantaba al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la sangre de los pies. Amén. 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 Aleluya. Oremos a Cristo que fue entregado por nuestros pecados y resucitado por nuestra justificación y aclamémosle diciendo, por tu victoria, sálvanos Señor. Por tu victoria, sálvanos Señor. Salvador nuestro, Señor Jesús, que con tu victoria sobre la muerte nos has alegrado y con tu resurrección nos has exaltado y nos has enriquecido. Ilumina hoy nuestras mentes y santifica nuestra jornada con la gracia de tu Espíritu Santo. Por tu victoria, sálvanos Señor. Tú que en el cielo eres glorificado por los ángeles y en la tierra eres adorado por los hombres. Recibe la adoración que en espíritu y en verdad te tributamos en estas fiestas de tu resurrección. Por tu victoria, sálvanos Señor. Sálvanos Señor Jesús. Muestra tu amor y tu misericordia al pueblo que confía en tu resurrección. Y compadecido de nosotros, defiéndenos hoy de todo mal. Por tu victoria, sálvanos Señor. Señor, Rey de la gloria y vida nuestra, haz que cuando te manifiestes al mundo podamos aparecer también juntamente contigo en la gloria. Por tu victoria, sálvanos Señor. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor. Concédenos que la celebración de estas fiestas aquí en la tierra nos lleve a gozar de la eterna alegría en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Goza ya y alégrate, Virgen María, Aleluya. Porque ha resucitado verdaderamente el Señor. Aleluya. Oremos, oh Dios que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Concédenos por la intercesión de la Virgen María, su Madre, llegar a las alegrías de la eternidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 La secuencia en español, por favor. La secuencia en español. Cantemos al Señor un cántico nuevo, cantemos al Señor todos los pueblos. Cantemos al Señor un cántico nuevo, cantemos al Señor todos los pueblos. Alabemos a Dios en su santuario, alabemos en todo el firmamento, alabemos de por todas sus hazañas, alabemos de por todas sus grandezas. Cantemos al Señor un cántico nuevo, cantemos al Señor todos los pueblos. Alegrese su pueblo en su creador, de los hijos se aleven en su rey. Alaben su nombre con canciones, alabenlo con arpa y el tambor. Cantemos al Señor un cántico nuevo, cantemos al Señor todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canden, porque rígues el mundo con justicia, con rectitud rígues a los pueblos y gobiernos las naciones de la tierra. Cantemos al Señor un cántico nuevo, cantemos al Señor todos los pueblos. Alabemos a Dios en su santuario, alabemos en todo el firmamento, alabemos de por todas sus hazañas, alabemos de por todas sus grandezas. Cantemos al Señor un cántico nuevo, cantemos al Señor todos los pueblos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la esperanza de ser glorificados con Cristo resucitado, acreciente nuestra alegría y esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos míos, como siempre en esta celebración de las nueve de la mañana, pedimos por los bienhechores, tanto difuntos como vivos, de la Basílica y del Venerable Cabildo. Vamos a pedir también por los enfermitos del Cabildo, por los enfermos también de los padres que nos acompañan en la ayuda, al servicio en este santuario, los padres capellanes, también algunos de enfermos, vamos a pedirle mucho al Señor. Vamos a pedir también por todas las familias, que Dios los siga uniendo en el amor, en la esperanza, sobre todo en este tiempo de resurrección. Vamos a pedirle perdón al Señor por todos los pecados, por todo aquello que no fue conforme a la voluntad de Dios. Cada uno en su corazón pídale perdón por esos odios, celos, envidias, rencores, deshonestidades, por esas traiciones que hemos hecho a Dios, a los demás, a nosotros mismos, cada quien en su interior pídale perdón y misericordia. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ven piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor en piedad, Señor en piedad de los oros. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. En la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Señor Jesucristo, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor, Pigmos del Padre. Ten piedad de guerra en el mundo. Son, te guidas el pecado del mundo. Atiende a nuestra suplicación, a la derecha del Padre, en la de vosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Si gustan sentarse, por favor. Primera lectura, como alguien que está enfermo, que está mal, discapacitado diríamos ahora, como está fuera del templo, y como los apóstoles le dan lo que tienen, que es mucho más grande de lo que cualquiera se podría imaginar. Y tenemos la lectura muy hermosa de los discípulos de Emaús, como van caminando después de la resurrección con gran desilusión. Pero miren lo que pasa, mucho más allá de lo que cualquiera se pudiera imaginar. Vamos a escuchar. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las tres de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo, Míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo, No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante, sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie. Empezó a andar, y entró con ellos al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo, y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Amantemos 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 al Señor con alegría, aleluya. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. Amantemos al Señor con alegría, aleluya. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza La gloria de la víctima propicia de la pascua Poderos sin pecado que a las ovejas salvan A Dios y a los culpables unió por nueva alianza Lucharon vida y muerte en singular batalla Y muerto el que es la vida triunfante se levanta Que has visto en el camino, María en la mañana A mi Señor glorioso, la tumba abandonada Los ángeles testigos, sudarios inmortal Resucitó de veras mi amor y mi esperanza Venida Galilea, ayer el Señor aguarda Arribes los hoyos, la gloria de la pascua Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia Que estás resucitado, la muerte en ti no manda Rey vencedora, piádate de la miseria humana Y da tus mieles parte en tu victoria santa Amén, 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 aleluya Aleluya Este es el día del triunfo del Señor Día de júbilo y de gozo Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Gracias Gracias Gracias. 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 Uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿Qué cosa? Ellos le respondieron, Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a la muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaban vivos. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces, Jesús les dijo, ¿Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer que todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo, a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro. Con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces, ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti. Aleluya. 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 No sé si les pasa, mis hermanos sacerdotes, pero uno está preparando la humilidad, pero ya en la Eucaristía surgen un montón de ideas, reflexiones, porque precisamente al partir el pan se reconoce al resucitado. Y no es fácil sintetizar o ponerlo en algunos escritos, simplemente algunas frases, sino que con razón nuestro corazón ardía cuando nos explicaba las escrituras. Es aquí en el partir el pan. Lógicamente, el Evangelio nos está evocando la Eucaristía, las Sagradas Escrituras, la misa como nosotros la conocemos, la Santa Misa. Y también cómo reconocemos el templo. En la primera lectura vemos cómo se encuentra este templo y cómo fuera de él está esta persona discapacitada. Qué bonito cuando los apóstoles se acercan con otra actitud totalmente distinta a la que tomaron después de la muerte de Cristo en la cruz, que estaban muertos de miedo, ¿te recuerdas? Estaban muertos de miedo por los judíos a piedra y lodo. Y cómo ahí se presentó el Señor resucitado y les dice, no tengan miedo. Esa es su palabra. No tengan miedo. Nunca fue un reproche, nunca fue un castigo, nunca fue algo malo. No tengan miedo hasta de raíz, ¿verdad? El resucitado. Y son otros los apóstoles, son otros. Aquellos que se encontraban fuera del templo, digamos así simbólicamente. Aquellos que por muertos de miedo, por cobardía, por traición, se fueron. Por miedo. Estaban fuera del templo, simbólicamente hablando. Y cómo el Señor resucitado los sana, los salva y son ellos los primeros testigos de esta resurrección. Y qué bonito cuando los apóstoles llegan con esta persona y dicen, no tengo ni oro ni plata, te voy a dar lo que tengo. Y nada menos que tienen a Jesucristo resucitado, quien lo sana a esta persona y quien entra al templo gozoso alabando al Señor y él se convierte en testigo para que todos entren al templo. Bien, qué lecturas tan hermosas, de verdad, de reflexionar más y más de cómo estos discípulos de Maús vienen caminando todos decepcionados porque piensan que ahí se acabó todo. El Señor resucitado murió a quien le tenían puesta tanta esperanza. Ellos lo veían desde la liberación del pueblo de Israel nada más. Pero es mucho más. Jesucristo nuestro Señor no es solamente, y lo digo solamente, un gran profeta, claro que lo es, pero no solamente. Es el Hijo de Dios. Y no viene solamente a liberar al pueblo de Israel, sino que nos viene a sanar y a liberar a todos, a todos. Por eso esta explicación de las Escrituras, por eso este partido del pan, por eso esta Eucaristía, por eso esto centrado en el templo, nos sana y nos hace, nos convierte en testigos, porque también nosotros en muchas ocasiones hemos estado alejados del templo. Hemos estado enfermos del corazón, del alma. Muchos de nosotros necesitamos que el Señor, con esa misericordia tan grande, venga a caminar junto con nosotros. A caminar cuando tenemos esta desilusión, este sentimiento de que todo se acabó, de que todo terminó mal. Y cómo no acordarse, de los primeros misioneros que vinieron acá, con todo el ímpetu, lo habían dejado todos estos franciscanos. Y venían con gran ilusión, para evangelizar. Ellos tenían en la mente y en el corazón lo que decía el Evangelio, vayan por todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y en el momento, teniendo gran esperanza en lo que decía San Francisco mismo, la hermana pobreza. Venían con unas perspectivas tremendas. Y qué momento tan difícil en 1529, cuando todos están desilusionados. Cuando todos, es fuerte lo que dice el Fray Toribio de Benavente en ese año, cuando dice que están pensando que todos regresarse a Castilla. Iban a abandonar estas tierras, iban a abandonar a todo mundo. Por miedo, por miedo, por miedo a sus mismos paisanos, católicos supuestamente. Por eso, cómo no acordarse de la frase de Fray Juan de Sumarga, el primer obispo de México, cuando dice Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra a punto de perderse totalmente. Se había desilusionado totalmente. Si Dios no interviene, esto se acabó. Intentaban matarlo, lo dije la vez pasada. ¿Cómo no acordarse de ese momento, digamos así, de Maús, que de repente se convierte en desilusión y en ir por el camino, quitando del corazón aquel que lo había en un momento dado prendido en la esperanza? ¿Cómo no acordarse de un Juan Diego bautizado, por eso tiene ese nombre, Juan Diego, que al experimentar la muerte de su tío, lo estaba experimentando. Él buscó un indígena que supiera de medicina, ya sabes que los indígenas saben de hierbas medicinales y todo esto, lo buscó todo el lunes 11 de diciembre. Y en la madrugada, muy de mañana, muy de madrugada, corrió por un sacerdote para que le diera la absolución a su tío. Cuando, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que tenía que haber ido con el obispo con la señal prometida por la Virgen Santísima? Y le da la vuelta al cerro, procurando no encontrarse con ella. Y ella, y lo voy a decir más exactamente, la Virgen de Guadalupe es una mujer embarazada, es una mujer encinta. Por lo tanto, la Virgen de Guadalupe no está sola, nada de eso. Es Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre, quien viene por medio de ella. Así que cuando baja el cerro y ataja a Juan Diego, es Jesucristo nuestro Señor a través de Santa María de Guadalupe. Y digo, ¿cómo no acordarse del momento de Maús? Porque es exactamente lo que viven los discípulos de Maús. Jesucristo viene y ataja en el camino a los que están desesperanzados, a los que han perdido esta esperanza y esta fe. Todavía ahí Juan Diego le dice, para mí, una de las frases que indican cómo está totalmente desilusionado cuando le dice a la Virgen Santísima. Pero niña mía, para eso vinimos. Para esperar el trabajo de nuestra muerte. A eso vinimos a esta vida, a esperar el trabajo de nuestra muerte. No hay más. Se acabó. Y como en ese momento precisamente, es cuando ella le dice con el aliento, con la palabra que le viene desde las entrañas, donde está Jesucristo nuestro Señor. No tengas miedo. No tengas miedo. Precisamente ella pide un templo, una casita sagrada, para que el Señor sane y salve. Precisamente el centro de esa casita sagrada es la Eucaristía. Con razón le dice la Virgen Santísima, quiero una casita sagrada, para ensalzarlo a Él, para manifestarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor, persona. Y cómo no recordar lo que dicen los apóstoles en la primera lectura. Les doy lo que tengo, te doy lo que tengo, Jesucristo resucitado. Y es exactamente lo que la Virgen Santísima nos da, como centro de su casita sagrada, para sanar, para salvar. Cómo no reflexionar con nuestra propia vida. Que en muchas ocasiones hemos perdido la ilusión, la esperanza, la fe. Cómo en muchas ocasiones hemos perdido esto, de tal forma, que hasta nos da, cómo decirte, nos da orgullo, entre comillas, el decir que se es ateo. Como diciendo, no soy débil, no soy tonto. Soy ateo. Y dicen con tanta, con tanto orgullo. Y nosotros mismos nos hemos apartado del templo, nos hemos apartado de Dios, del verdadero Dios, por quien se vive. Nosotros estamos llamados a ser precisamente aquellos que abran el corazón a Jesucristo vivo y resucitado. Estamos llamados para entrar al templo, para ser parte de este participante, de este pan partido, para con los demás. Las escrituras, que se vuelven realidad, que se vuelven vida, que se vuelven esperanza, fe, amor, en Jesucristo resucitado. Somos nosotros que tanto necesitamos que el Señor venga en nuestro camino, que ataje nuestros pasos, que entendamos que no seamos más ciegos y podamos ver a Jesucristo nuestro Señor en nuestra vida, que nos hace también sus testigos, testigos de esta misma resurrección. Y más que nada nosotros que tenemos este don maravilloso de tener a Jesucristo resucitado, a través del don maravilloso de tenerlo a través de María, su Madre, nuestra Madre. Termino diciendo que precisamente en ese punto en el cual la Virgen de Guadalupe, Jesucristo, nuestro Señor resucitado a través de Guadalupe, se encuentra con Juan Diego y le devuelve la fe, en ese mismo punto donde ella pedía su casita sagrada, es donde después Fray Juan de Sumara, aquel que decía, si Dios no provee con remedio de su mano está la tierra a punto de perderse, es cuando viene para ver dónde quería la Virgen Santísima, el punto de esperanza, el punto de alegría. Esa casita sagrada, donde todos estamos invitados para participar y construirla desde nuestro corazón. Que Dios nos bendiga. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor, diciendo, te rogamos Señor. Te rogamos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección, ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo, que han renovado en estos días. Oremos. Te rogamos Señor. A Cristo, que con su santa resurrección, ha hecho renacer a los nuevos hijos de la iglesia, engendrándolos por el agua y el Espíritu Santo. Pidámosle que afirmen ellos los dones que les ha concebido en esta Pascua. Oremos. Te rogamos Señor. A Cristo, que con su gloriosa resurrección, ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación. Pidámosle por los que no creen en su triunfo. Oremos. Te rogamos Señor. A Cristo, que con su gloriosa resurrección, anunció la alegría a las mujeres, y por medio de las mujeres, a los apóstoles, y por medio de los apóstoles, al mundo entero. Pidámosle por los que no nos hemos reunido, para celebrar su triunfo. Oremos. Te rogamos Señor. Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu iglesia, en esta fiesta gloriosa de tu resurrección, te pedimos que escuches nuestras plegarias, y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo, que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú, que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos al divino, ofrenda de gratitud, Caminamos dando gracias, caminamos dando gracias, hasta que ganara tu altar. Presentamos al divino, ofrenda de gratitud, Caminamos dando gracias hasta llegar a tu alma Con amor y esperanza y alegría de vivir Todos juntos como hermanos caminamos hacia ti Presentamos al divino ofrenda de gratitud Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar Estos dones que ofrecemos pronto se convertirán En el cuerpo y en la sangre fuente de amor y de paz Presentamos al divino ofrenda de gratitud Caminamos dando gracias hasta llegar a tu alma Caminamos dando gracias hasta llegar a tu alma Caminamos dando gracias hasta llegar a tu alma Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor estas ofrendas de la humildad de mi vida Y realiza a favor nuestro la plena salvación del cuerpo y del alma Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida Por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales los ángeles y los ángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de tu Virgen del Sol Y en los estados del cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que por medio del bautismo y de la confirmación han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdalos a seguir a Cristo, tu Hijo, con ánimo generoso y ferviente. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también a nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos pierdes caer en la tentación y liberamos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz y la paz. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. En el Espíritu de Dios que quita ser el pecado debido a lo mundo. en piedad, en piedad de nosotros. Volveo de Dios, volveo de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¡Danos la paz! Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Señor, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar a aparecer. para sanar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar a aparecer. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero un gran integral es que me blevas, que me hiciste un gran 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 gran. Vive de tu me asombrado, a la vera del camino, no sabe lo que ha pasado, ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazaret. Aquí abarón en cruz, por eso he vuelvo triste a mi aldera de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo, no me tronocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Amén. Así acaban mi confianza, me encontraron a Jesús, por eso he vuelvo triste a mi aldera de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo, no me tronocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Amén. 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 estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás acaso en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Llévense en el corazón estas palabras que cuya fuente es Jesucristo resucitado. Oremos. Te rogamos Señor que purificados de nuestra antigua condición pecadora, la santa recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Anuncien a todos con alegría, el Señor ha resucitado. Pueden ir en paz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Demos gracias a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Muchas felicidades a todos. ¡Aleluya! 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 Justo sobre. Nuestro gegangenero en paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.